...codiciado Grammy. La verdad, era un honor totalmente de estar nominada, solamente nominada. Y cuando fuimos para allá, yo llevé mi cámara para tomar fotos con todos los estrellas. Ni pensando en la nominación. Y después todos querían sacarse fotos. Me dejaron entrar con mi cámara. No, pero me salieron. Ok, sí. Voy, voy, voy. Pero Selena en todo momento estuvo consciente del papel que desempeñaban sus padres en su vida. Mi mamá fue una persona. A la edad de 20 años, Selena encuentra el amor en Chris, como ella le decía. Pero no sin que su madre le diera palabras alentador. ¡Gracias! No haré un gato, sí. ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Feliz! ¡Ahhh! 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 en los labios dame pa, dame pa 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 porque intentaban sus personalidades logrando un precioso balance en su relación sí, ya es una buena muy